Estamos aquí en la terraza Copas y tenemos que en primer lugar agradecer a los propietarios de esta magnífica terraza el que hoy nos las hayan prestado para poder hacer esta sesión frente a esta avenida de cruceros que es tan bonita e interesante. La acreditación de esta tarde la vamos a hacer pasando todos por aquí, como en este caso lo estoy haciendo yo y bueno, se esperaba lluvia pero estoy viendo que hace un bonito sol para hacer la fotografía y esperamos que la 108 sesión, ya son algo más de 8 años los que llevamos en este tema, pues sea un éxito como las anteriores. Hola, soy Elena, vengo de Italia y estoy aquí en Canarias y hace dos años he conocido a Sara y ya he hecho pasarla con ella y estoy aquí porque me encanta la fotografía. Hola, soy Sara, soy profesora de modelos de estilismo y todos estos modelos que están aquí son de mi clase. Si quieres animarte a fotografía, vente al grupo de Maike y no te arrepentirás. Hola, me llamo Sinteperdo Martín, llevo cuatro años ya en las sesiones de fotos y ya está, ¿no? Hola, me llamo Isaac, soy modelo de la asociación Santa Catalina, estoy aquí por Sara y porque me encanta el mundo de la fotografía. Hola, mi nombre es Isaac, estoy 17 años y estoy aquí para el fotógrafo. Hola, mi nombre es Irada Canchanapet y soy modelo de Sara. Te animo a que participes en el grupo fotógrafo de Maike. Oye, Sira, tienes rasgos asiáticos, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Tailandia, soy tailandesa al cien por cien, pero he venido aquí desde que tenía cuatro añitos y he estado aquí y no me he ido a ningún sitio más. Vamos, que tú eres Maike aquí. Yo soy de aquí. Tú eres más canaria que el gofio. Sí, por los rasgos me delata, pero el acento soy de aquí. ¿Es la primera vez que vienes a Maike Fácil? Sí, es la primera vez que vienes. Y me gusta mucho. Pues seguro que será interesante. Gracias, Sira, por haber venido. Gracias a ti. Hasta luego. Hola, mi nombre es Nizar Vega, que viene acompañada a mi hija, Silaraca Canchanapet, para ser modelo. Que ella viene con muchas ganas de aprender y es su primera vez para ser modelo. Espero que te gustes. Hola, soy Rocío Dalmi y vengo aquí. Esta es la primera vez que vengo y me encanta la fotografía y soy alumna de Sara. Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez para una nueva sesión de fotos con Maike. Esperando que pase una buena tarde a todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Amanda. Esta es mi primera sesión con Maike y espero disfrutar de esta sesión tan agradable. Hoy tenemos un tiempo de nubes y claros con unas nubes en el norte que están bastante cargadas porque creo que va a venir un poco de lluvia. A nuestra derecha tenemos los ciudades despejadas que irán para el norte y en el sur no sé cómo está porque no he preguntado. Hola, buenas tardes, estamos aquí en la aflanada del muelle porque venimos a la sesión de la mansión de Chanquete. Como podéis ver ahí atrás que hay varios cruceros y nada, aquí venimos fotógrafos y modelos a pasar un día genial y a sacar una buena sesión. Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos en una sesión más de fotos conjuntas de Maike y el fashion. Como pueden ver, hoy estamos en la terraza del Copas que muy amablemente nos han cedido el local para hacernos fotos. y estamos aprovechando la magnífica tarde para también hacernos fotos con los cruceros que tenemos hoy aquí en el muelle, que es la temática principal de la sesión. Según nos comenta la autoridad portuaria, uno de estos cruceros sale a las 9 de la noche y el otro a las 10. Y aquí estamos aprovechando estas maravillosas vistas para hacer nuestras fotos. Espérate, voy a aprovechar la coyuntura para añadir una cosa. Tiene tinta de polvorón, así alargada. Sí, todo enrollado, ¿no? Sí, tío, pero es que menos carces son. Estas son... Mira esto. ¿Qué es? Mira esto. Una galleta con un tipo de tumba. Esto es una buena galleta, sí. También me gustaría agradecerle a la joyería Sanzi por cedernos para la sesión un conjunto de joyas, como este anillo precioso, para hacer unas fotos estupendas. Esta fantástica pieza. Y también estos maravillosos pendientes. Me llamo Mari Carmen, estamos aquí reunidos en el Copa, una tarde que parece que en principio estaba buena y ahora han caído unas gotas. Y haciendo una sesión de fotos que supongo que van a salir todas increíbles. Gracias. Aquí estamos en el Copa, haciendo como siempre una sesión guay, fantástica de fotografía, en la cual están interviniendo varios elementos como son la lluvia, el sol y el viento. ¡Fantástico! Y mi nombre es Noemi y me encanta venir siempre a la sesión fotográfica que realiza aquí Michael. Hola de nuevo, estoy por aquí, soy Rocío Hidalmi y vengo porque me gusta mucho la fotografía y vengo por la asociación Servi Public de Sara, que es mi profesora. Y bueno, me gusta mucho, es muy divertido y la gente es muy agradable. Mi nombre es Octavio, soy el marido de Jessica, que es mi mujer, es fotógrafo y hemos venido a una sesión organizada por el señor Michael y los demás compañeros fotógrafos y modelos. Y estamos en el Copa, enfrente de los transatlánticos que hay en Ollate y un lugar bastante bonito para el acto que hemos iniciado hoy aquí todos en compañía. Hola, soy Alejandra, estamos hoy en la sesión de Copa, del sitio este fantástico y nada, a pasarlo bien, a disfrutar y a hacerlo todo. Alejandra, ¿has visto las sesiones de Facebook? ¿Qué te parecen? Sí, he visto algunas y me parecen geniales, están muy bien. ¿Hoy qué va a pasar? ¿No va a dejar la lluvia? Lo que, si hace lluvia, mejor. Si no, pues también está bien. Lo que venga, lo vamos a disfrutar y le vamos a sacar el máximo partido. ¿Y sol y lluvia? Sí, la verdad que sí, sol y lluvia, las dos cosas. Mi nombre es Alejandra y estamos aquí en el Michael Facio, en una sesión en el Copa y con los cruceros que han venido. Y ha venido a otras sesiones, me parece que está muy bien y hemos venido a disfrutar. Bien, mi nombre es Pierre Laroche, yo estoy de viaje a Canarias, es increíble, yo encuentro un paisaje insensé, yo encuentro un paisaje delicioso y delicado como lo encuentro muy poco en Francia, yo estoy realmente con el charme. ¡Voilà! Gracias. Hola, mi nombre es Sergio y estoy aquí en el Michael Facio de fotografía, vengo acompañando Sirada con Chana Pet. Y me parece esto... fue formidable, estupendo. Me gustaría repetir. No he visto nada por Facebook, es la primera vez que vengo. No tengo ni buena idea de todo esto, pero me parece fascinante.